El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, expresó que el respeto al sexenio ajeno es la paz, respecto a que en el vecino estado de Durango se eligió un candidato a gobernador de unidad. Afirmó que en Coahuila hay unidad entre las bases priistas y lo mejor es que haya elecciones internas, en donde a través de una convocatoria salga el candidato. Sobre si tiene aspirantes favoritos, solo se limitó a sonreír. Por otra parte, y con relación al segundo informe de gobierno del alcalde Miguel Riquelme, Moreira dijo que se tiene a un muy buen alcalde y lo califica con 10 por su tenacidad y trabajo.